Vean ustedes, se giró perfectamente Fuerza Guerrera para esquivar el golpe de la Pantera y aquí va a aprovechar este momento de desconcierto que está pasando la Pantera. Vamos a ver qué intenta. Nada, se sacó bien la Pantera, según están muy agotados. Aquí cuenta mucho, es importantísima la condición física. Y podemos decir que un 99.9% del público presente está con la Pantera segunda, la quebradora de a caballo. La llave creación de Gori Guerrero que inmortalizó el santo, la llave de los grandes triunfos del enmascarado de plata, la quebradora de a caballo. Una quebradora de espaldas a caballo. Se está incorporando la Pantera y puede echarse hacia atrás y aplicar aquí deslucadora. Grave riesgo está corriendo aquí Fuerza Guerrera. Vamos a ver cómo se sale de esto la Pantera segunda. Aquí está precisamente la deslucadora terrible contra Fuerza Guerrera. Vaya condición física de estos luchadores. Aquí va, vean ustedes, una plancha. Se proyectó desde la segunda cuerda, desde la cuerda intermedia y falló la plancha. Cuidado con esos lances que está fallando. La Pantera intentaba aplicar aquí la tapatía y se jaulea. Fuerza Guerrera. Al zafarse ahí la Pantera. Alcanzó a golpear. Ahora sí que sin querer queriendo a Fuerza Guerrera. Vean ustedes. Se está incorporando ya Fuerza Guerrera. Vamos a ver aquí qué intenta. Esta es la Gori. Aquí está. Esta es la Gori especial. Aquí se lo puede llevar al toque de espalda. Justo lo que hace. El toque de espalda, tirantes a los brazos, castigo a las piernas. Vean ustedes nada más qué concierto de llaves y contrallaves hemos visto en esta lucha. Bueno, así tenía que ser. Es lucha por el campeonato. Por el campeonato mundial Welter. Un cinturón de prestigio. Dentro de la lucha libre profesional mexicana donde han reinado tantos mexicanos. Vean ustedes, aquí está castigando la Pantera. Ahí a Fuerza Guerrera. Palancas ahí a los brazos. Hay castigo también a las piernas. Vean ustedes, la toma perfecta para que ustedes aprecien lo que sucede en el centro del cuadrilátero. Ustedes tienen la mejor posición, amigos de Televisa y de la supercadena Galavision. Están muy agotados ya a estas alturas de la tercera caída que ha sido bastante, bastante larga. Antaño los combates duraban bastante, bastante. Combates de hora y media o más. Y se escucha el grito desde las alturas apoyando a la Pantera segunda. Claro, la forra ruda también. No ha descansado apoyando a Fuerza Guerrera. Aquí está el crotch de Fuerza Guerrera. Y va a la esquina. Vamos a ver qué intenta. Le está contando Roberto Rangel perfectamente porque está ahí, fuera de las cuerdas. Mientras no ingrese al cuadrilátero, seguirá el conteo de los 20 segundos. Ahí está bien Roberto Rangel. Se prepara como si estuviera en la quebrada. Vaya lanche ahí poniéndole estilo Fuerza Guerrera. A ese lance se quita la Pantera segunda. El hombre que tiene la chispa además de este Fuerza Guerrera. Aquí lo está jalando. Va a aplicar la zapatilla del gran Rito Romero. Vamos a ver. Es una de las llaves de lujo dentro de la lucha libre profesional mexicana. Salada, la piedra chica. Aquí está precisamente. Y se va al toque de espaldas. Se tapa bien ahí. Vimos primero la zapatilla, después el toque de espaldas. Ahora es cuando hierbabuena la ha de dar sabor al caldo. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Tiene que aprovechar Pantera segunda. Está dejando descansar ahí a Fuerza Guerrera. La despecadora. Así puede ser el final. ¿No? Quiere un castigo más contundente. Y ahora ustedes esta combinación ahí de medio cangrejo con castigo al brazo derecho de la Pantera. Parece que se rinde la Pantera. Vamos a ver. Roberto Rangel muy atento. Le pregunta a la Pantera si se rinde. ¡Y se rinde! Una combinación ahí castigo al brazo y una especie de medio cangrejo. Y finalmente se impuso la experiencia. La malicia de Fuerza Guerrera. Demostró mejor condición física para soportar este ritmo de lucha. Aquí está Roberto Rangel levantando los brazos. Es el señal de triunfo a Fuerza Guerrera. Dicángelo. El maestro de lucha de Fuerza Guerrera. Ahí está felicitando. Felicitando Dicángelo a Fuerza Guerrera. A ver ustedes. Ahí está el felino. Tratando de reanimar a la Pantera segunda. Buena lucha la que hemos visto en esta arena Coliseo. En este embudo Coliseiro de Perú 77. Traían un viejo pique. Una vieja rivalidad. Estos dos elementos. Y finalmente la Pantera corraló a una lucha por el campeonato mundial. Vuelta a Fuerza Guerrera. Y Fuerza Guerrera salió bien librado de este compromiso. Algo está reclamando. Sin embargo ahí el felino. El second de la Pantera. Sin embargo ha sido un triunfo claro. Un triunfo brillante. ¿Por qué no? De Fuerza Guerrera. En unos instantes más le van a hacer entrega. A Fuerza Guerrera nuevamente. Del cinturón que lo acredita como monarca universal. En la división de los welters. Creo que ha sido una función redonda. Un cartel muy interesante para ustedes amigos de Televisa. Y de la super cadena Galavisión. Hemos visto en esta función. Luchas sensacionales. Como la que vivos de Satánico. El Dandy, Evidio Charles, Atlantis. Lo mejor de la lucha libre profesional mexicana. Presente en este gran cartel para ustedes amigos de Televisa. La empresa mexicana de lucha libre. Echando toda la carne a la salón. Aquí está el monarca. Y dice yo soy el rey. Este es Fuerza Guerrera. Que en unos instantes más. Le será colocado el cinturón. Como monarca universal. De peso huelter. Ahí está llamándolo ya. Roberto Rangel. Se acerca a don Enrique Llanes. El comisorado en turno. Y aquí está felicitando. A Fuerza Guerrera. Ha sido una muy buena defensa. La que ha hecho de este cinturón. Fuerza Guerrera. Le va a felicitar claro. Porque ha sido un muy digno retador. Además le dio batalla en todo momento. A Fuerza Guerrera. Ahí aparece la Pantera. Y aparece el monarca. El mismo retador. Parece ser que le va a colocar el cinturón. Así es. Un gesto de deportivismo ahí. De la Pantera Segunda. Colocando el cinturón universal de los huelters. A Fuerza Guerrera. Este es el campeón. De esta manera amigos de Televisa. Estamos llegando al final de esta transmisión. A nombre de don Pedro del Vago Sertien. De Alfonso Morales. De don Gregorio Núñez. Y de Luis Cabrera. Gracias por haber estado con nosotros. Miguel Hinares y Rodríguez. Les da las gracias por su preferencia. Los invita para la próxima transmisión. Con la mejor lucha libre del mundo. Gracias y hasta la próxima. Gracias.